Ser atleta es haber intentado una y otra y otra vez. Es haber dejado a tus amigos, tu familia, tu estado. Haber volado miles de kilómetros solo para practicar 365.478 veces al golpe. Que te llevaría la gloria. Ser atleta es extraordinario. Aeroméxico. Patrocinador oficial del Comité Olímpico Mexicano. Aeroméxico.